La actividad se adelanta por grupos de trabajo como parte de las medidas establecidas por el gobierno central, agendando varias sesiones en las que los operadores aprenderán no solo a interactuar de una nueva manera con turistas, sino también con la comunidad. En este sentido es importante anunciarles que seguimos trabajando. El gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador Everett Harkins, sigue trabajando para preparar mediante la educación, mediante la capacitación a nuestros operadores y nuestros prestadores turísticos. Recordemos, estamos en un momento álgido de nuestra historia en el cual debemos estar preparados para lo que venga en camino. Desde el distanciamiento entre personas como la aplicación de gel antibacterial, alcohol, lavado de manos en estaciones fijas o baños, entre otras medidas que rodea este importante gremio prestador de servicios turísticos. Estamos enfatizando nuestro segundo ciclo de preparación para las medidas de bioseguridad del COVID-19. Invitamos a todos nuestros operadores a que acaten estas medidas y a que participen activamente en las capacitaciones que se están haciendo en conjunto con la Cámara de Comercio y con la DIMAR.